Dios te bendiga mi nombre es Manuel Emilio Bermúdez y este es mi testimonio lo interesante de mi testimonio es que al ser tan común yo sé que voy a identificarme contigo porque posiblemente estás ahí donde ya yo estuve en hace un tiempo yo era la típica persona que como no le hacía daño a nadie como no robaba como si no te podía hacer un bien no te hacía un mal no era drogadicto no era consumidor de alcohol no era adicto al alcohol podía tomarme un trago social quizás entonces como yo no tenía esa dependencia yo decía bueno pero mi vida es perfecta yo no necesito de Dios yo no necesito de nada y muchas veces se me predicó muchas veces la gente me hablaba de Cristo muchas veces yo mismo iba a la iglesia y visitaba no lo hacía tan normal pero si lo hacía de vez en cuando entonces pero siempre yo decía por qué tengo que convertirme si yo no he hecho nada por qué y esto me lo explicaban es que hubo alguien que pecó antes que yo y me heredó ese pecado yo decía pero es que yo no no yo no necesito esto y me volví a una persona tan lógica que pensaba que si yo no había hecho nada malo para mí y para lo que el mundo llamaba malo entonces yo no necesitaba del perdón pero qué pasa un sábado en la tarde sábado 12 de diciembre específicamente del año 2010 estoy terminando de trabajar al mediodía voy a mi casa y mi novia el día de entonces estudiaba en santo domingo y ella me llama eso de las tres de la tarde me dice veme a buscar la parada que voy llegando a san pedro y cuando ella se va llegando yo salgo de mi casa en una pasola que tengo y a una esquina de mi casa me interceptan dos personas en una motocicleta y el que va atrás me echa un líquido que en el momento yo pienso que viene tomándose algún café o alguna bebida y ha hecho esto como una especie de una broma pesada me quedo tratando de ver si lo conozco pero no conozco no reconozco quien me hace esto y de momento me empieza en la cara ya como a molestar yo detengo la motocicleta hasta el momento nada todo normal me quito el polochet que tenía y me limpio la cara y cuando hace contacto con la tela que el líquido comienza a humear hizo reacción con la tela y en ese momento me doy cuenta que es un químico y luego cuando me miro la mano ya el polochet que tenía en la mano no está había sido consumido totalmente las personas que me echan el líquido hacen un retorno en un y vienen hacia mí pero ya yo no puedo ver bien porque estoy cerrando el ojo para protegerlo y en eso quito la llave de la motocicleta me tiro al suelo la tiro al suelo y lo que cuando el humo me da lo que me llega a la mente es que yo trabajaba desde pequeño o sea desde muy joven en un autador y veía las etiquetas de la batería que decía que en caso de caerle del líquido el ácido de la batería en los ojos échese agua en abundancia y por una cuestión de instinto natural mi próximo paso fue buscar agua pero estoy en un sitio donde esas condiciones no es posible estoy frente a una panadería que es adventista estoy frente a un liceo que está en construcción en las verjas están en construcción y más para allá un play de pelota un coliseo de boxeo y cosas así que no hay casas ni nadie que me pueda dar agua o socorrer está solo el sitio producto de eso mismo era sábado ni había clases en el liceo ni la panadería que es adventista estaba abierta no había estaba desierto esa calle pero qué pasa que cuando Dios tiene un propósito en tu vida yo no lo sabía hasta ese momento todavía no lo sabía pero si es que es propósito de Dios cuando uno todas las piezas esa pared que está en construcción en el liceo hay una hay agua en un tinaco que estaba próximo a la construcción yo como ingeniero sé que al sábado en la tarde día de pago los trabajadores lo que quieren es terminar e irse es muy raro que ellos dejen de que todo lleno de agua y todo para comenzar su labor el lunes y esto estaba todo preparado como si no se hubiese trabajado ese día pues yo cojo de repente hacia ese tanque y mientras estoy echándome agua en abundancia veo que mis pantalones ya no están porque mientras el líquido se mezclaba con el agua y corría por mi cuerpo iba destruyendo todo a su paso y es por eso que si pueden ver tengo quemaduras en un 20% de mi cuerpo incluyendo este brazo completo parte de mi pie de mi muslo y obviamente toda la cara la parte de la cara cuando esto está pasando yo estoy echándome agua y hay una especie de extensión improvisada de varios alambres amarrados y estos alambres cada vez que yo los piso me estremecen porque la corriente que pasa por ellos yo mojado echándome agua con corriente eso debió de ser algo mortal el diablo tiró por todas partes para destruir mi vida ese día precisamente y sabes que es lo que pasa que cuando tú tienes un talento para algo Dios lo va a usar y si tú no permite que Dios lo use el diablo sabe que tú tienes ese mismo talento porque así como te contaba que era un líder en los grupos donde estaban posiblemente no un líder para hacer cosas positivas no hacía nada malo extremadamente pero nada que edificara y de ahí me llevan a la clínica y yo empiezo a preguntarme la pregunta obligada de cualquier persona que pasa una tragedia repentina cuando se pareciera que todo está bien y de repente las cosas se voltean o de repente la barca se gira la pregunta obligada debe de ser porque a mi Señor obviamente tenía que preguntárselo al Señor yo no era cristiano pero yo decía porque a mi Señor si yo conozco personas mucho más malas que yo personas que cometen crímenes horrendos personas que son desobedientes con sus padres personas que wow que yo decía pero porque esto me tiene que pasar a mí y las respuestas no llegaban yo tuve un proceso donde yo estuve 13 cirugías plásticas por eso no perdí muchas de mis funciones motoras mis funciones motoras gracias a Dios ninguna las perdí no perdí la vista dice la oculista examinándome minuciosamente dice yo no sé qué pasó ahí una simple gota no iba a importar que yo me mudara a vivir aquí contigo no iba a poder salvar tu ojo me decía no sé de qué manera yo tenía la mitad de la mitad de la cara quemada y no sé de qué manera no no te cayó nada en el ojo ella me decía no es posible esto y yo decía bueno aquí está el caso me refirió otro caso que tuvo de una persona donde no sólo perdió el ojo sino que duró largo tiempo sintiendo la molestia del ácido en el ojo o sea ya no tenía la vista pero si la incomodidad y esa persona al final hubo que optar por sacarle el ojo para evitarle sufrimiento porque ya el ojo no le era funcional y ella me decía es que yo no puedo entender yo no tú eres el ser con más suerte que existe y hasta ese momento yo creía lo mismo yo decía es pura suerte es pura casualidad que no me haya caído una gota pues nada en eso pasó pasó aproximadamente seis meses con la piel abierta totalmente abierta tratamientos toda la barrera de defensa que tú tienes normalmente en la piel yo no la tenía así que cualquier simple brisa que tú estás sintiendo ahora como agradable yo sentía eso como un rasguño mi casa tuvo que ser sellada herméticamente cerrada mi cuarto completamente nada de brisa nada de abanico nada de aire acondicionado y cuando personas entraban a visitarme era como si entraran a un horno porque la temperatura estaba tan alta claro ya yo estaba aclimatizado y yo en ese ambiente en esa temperatura me sentía bien pero tú ibas a visitarme a la casa y tú sentías el calor y todo cuando yo quería salir al baño quería salir al comedor a sentarme porque ya estaba cansado de las paredes a cuatro paredes mi mamá tenía primero que ir y cerrar todo en el proceso cuando mi mamá recibe la noticia la de la emoción del del impacto emocional tan fuerte se le dispara la azúcar a 400 y empezó a sufrir de diabetes emocional mi hermanita no podía verme porque tengo una hermana pequeña la cual le llevo 13 años tiene 22 ahora y no podía verme que casi mente no podía no podía soportar verme y así o sea cuando este ácido me cae no sólo me cae a mí físicamente a las demás personas que me rodean y que me querían y que me quieren que me ama le afectó físicamente así que fue un proceso largo y doloroso donde tuve muchas cirugías plásticas gracias a unos doctores el doctor ureña porque no mencionarlo y la doctora de la cruz fueron personas que estuvieron conmigo y que se entregaron por entero y me hicieron a mí su proyecto para que yo estuviese ahora en una restauración casi al 100% claro algunas cicatrices quedan pero esas cicatrices Dios la usa para glorificarse para que tú puedas ver que cuando yo pueda hablarte de lo que sentir dolor tú sepas que yo sé de lo que te estoy hablando sabes que anteriormente estaba equivocado anteriormente yo podía trabajar mucho y nunca podía lograr nada anteriormente yo podía hacer muchísimos planes y nunca poder lograr nada pero con Dios en mi camino he podido desarrollar ministerio he podido ser un hombre de familia suple he podido ser exitoso tengo bastantes testimonios de como Dios ha conseguido ha dado a mi vida empleos como Dios me ha traído sanidades como Dios ha impactado a personas he podido estar orando por personas donde se han convertido y donde esas personas en casa donde se hacían brillé donde se hacían gaga y ver como personas han quemado todos esos altares y todo eso muchas muchas bendiciones que Dios ha traído a mi vida que te quiero decir que cuando Dios llama a tu vida es para mejor porque aún que ese joven que era antes yo que pensaba que no había infringido nada no había hecho nada malo ahora en los caminos de Cristo comprendo que me estaba perdiendo de todas las bendiciones que él ha traído a mi vida yo quiero que este testimonio sirva para bendición y sirva para que tú vengas a los pies de Cristo te dije en principio que el hombre se cree sabio en su propia opinión y ahora quiero dejarte con mi versículo favorito Mateo 6 33 dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidos yo sé que tú estás pasando por algo en este momento puntual que si buscas el reino de Dios y su justicia todo lo demás será añadido Dios te bendiga y espero que esto pueda marcar tu vida y que puedas entregarle tu vida a Cristo de una vez y para todas y para ti que eres cristiano y estás viviendo a medias quiero que sepas que Dios tiene un propósito especial por el cual te llamó así que levántate a cumplirlo Dios te bendiga tú tienes también un testimonio importante y yo quiero ser edificado con él anímate mi nombre es Manuel Emilio Bermúdez y este fue mi testimonio te lo lo dices te bendiga tú te bendiga tú te bendiga tú Gracias por ver el video.